Cientos de mujeres participan en una marcha en conmemoración del Día de la Mujer. La caminata inició en el Centro Cívico y recorrió varias calles y avenidas del Centro Histórico hasta la Plaza de la Constitución. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos hacemos presentes las diversas organizaciones de mujeres, las organizaciones de derechos humanos en general, que estamos haciendo una presencia pública, haciendo un llamado al gobierno de Guatemala, a todas las instituciones de Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a que unamos esfuerzos este 8 de marzo para erradicar la violencia contra las mujeres y poder construir una sociedad más digna y en paz, que es lo que anulamos todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Las féminas entregan a las autoridades del país las demandas y necesidades que actualmente atraviesan. Esperan que se les dé una respuesta positiva a sus peticiones. Para hacer un recorrido a las diferentes instancias, como el organismo judicial, el Palacio Nacional, donde las mujeres entregaremos nuestras peticiones, tanto al sistema de justicia, al sistema de investigación de nuestro país y a las autoridades de gobierno, cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestras necesidades como mujeres guatemaltecas. Y esperamos una respuesta positiva, pero también contundente, especialmente hacia toda esta violencia que se ha dirigido a las mujeres. ¡Gracias!